BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. ALEJANDRA, TÚ ERES LA DEMANDANTE, ESTÁS DEMANDANDO A JAVIER. DIME QUÉ RELACIÓN TIENES CON ÉL, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ EXIGES PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTORA POLO, YO VENGO ACÁ A DEMANDAR A ESTE SEÑOR QUE ES EL ESPOSO DE MI MEJOR AMIGA SANDRA GONZÁLEZ, LA CUAL FUE ACUSADA DE ASESINATO PORQUE MATÓ A SU ESPOSO. AQUÍ TENGO EN MIS MANOS UN PODER QUE FIRMAMOS PARA YO HACERME CARGO DE LA NIÑA, DE LA HIJA DE SANDRA. SANDRA ME PIDIÓ QUE TUVIERA LA TUTORÍA DE LA NIÑA. ACÁ TENGO... ¿A ELLA LE HICIERON JUICIO YA? ¿LE HICIERON UN JUICIO? SÍ, SEÑORA. ¿Y YA LA CONDENARON? SÍ. ¿A CUANTO TIEMPO? A 15 AÑOS. ¿15 AÑOS DE PRISIÓN? 15 AÑOS DE PRISIÓN. OK. ENTONCES, ELLA TE DA UN PODER A TI CUANDO INGRESA A LA PRISIÓN. SÍ, SEÑOR. PARA QUE TÚ CUIDARAS... NO, YO TENGO QUE CONTARLE BIEN LA HISTORIA. BUENO, PUES CUÉNTAMELA BIEN PARA YO ENTENDERLA. A VER... ROBERTO, ACÉRCAME EL DOCUMENTO QUE ELLA TIENE AHÍ EN LA MANO. A VER, EXPLÍCAME. EXPLÍCAME. BUENO, REALMENTE LO QUE SUCEDIÓ ES QUE MI MEJOR AMIGA SANDRA GONZÁLEZ VIVÍA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. SU PAREJA CONSTANTEMENTE LA GOLPEABA Y ABUSABA DE ELLA SEXUALMENTE. OK. EN VARIAS OCASIONES FUIMOS A DENUNCIARLO. Y PUES, COMO USTED SABE, LOS PROBLEMAS DE PAREJA SE ARREGLAN EN CAMA. Y SIEMPRE QUE LE PONÍAMOS LA DENUNCIA A ESTE SEÑOR, ELLA INMEDIATAMENTE AL OTRO DÍA QUITABA LAS DENUNCIAS. LO QUE SUCEDIÓ ES QUE COMO LA NIÑA VIVÍA TODO EL TIEMPO ESTA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, SANDRA GONZÁLEZ, TENÍA MUCHO MIEDO DE QUE ESTE TIPO LA MATARA, DE QUE ESTE TIPO LA ASESINARA. ENTONCES, ELLA ME PIDIÓ EL FAVOR A MÍ QUE FUÉRAMOS CON UN ABOGADO A FIRMAR ESTE PODER PARA QUE YO ME HICIERA CARGO DE LA NIÑA POR SI A ELLA LE SUCEDÍA ALGO, DOCTORA. OK. ENTONCES, FIRMAMOS ESTE PAPEL. ¿DESDEL AÑO 2004? DESDE EL AÑO 2004. ¿TÚ TIENES A ESTA NIÑA? SÍ, SEÑORA. O SEA QUE YA LLEVA VIVIENDO CONTIGO 10 AÑOS, CASI. LA NIÑA LLEVA VIVIENDO CONMIGO 10 AÑOS. ES MI HIJA, DOCTORA POLO. OK. PRÁCTICAMENTE. EL CASO ES QUE YO ME FUI PARA COLOMBIA HACER UNAS DILIGENCIAS Y SANDRA ME PIDIÓ EL FAVOR QUE LLEVARA A LA NIÑA CONMIGO PORQUE VIVÍA ESTA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. YO ME LLEVÉ A MI HIJA PARA COLOMBIA, PARA LAS DILIGENCIAS Y PARA QUE CONOCIERA A MIS PADRES. ENTONCES EN EL 2005 SUCEDIÓ ESTA TRAGEDIA, DOCTORA POLO. DONDE ELLA ASESINA AL HOMBRE. SÍ. OK. RESULTA QUE ELLA SUFRIÓ VIOLENTAMENTE Y SEXUALMENTE DE ESTE TIPO QUE LA MALTRATABA. OK. ELLA CON MUCHA IRA COGIÓ UNA LÁMPARA Y LO NOQUEÓ Y ELLA SE ENSEGUECIÓ DE LA IRA Y LE DESTROZÓ COMPLETAMENTE LA CARA. OK. POR ESO LA SENTENCIARON A 15 AÑOS EN PRISIÓN. OK. ELLA LLEVA EN ESTOS MOMENTOS 10 AÑOS DE PRISIÓN. EL CASO ES QUE ELLA SALIÓ DE PROBATORIA HACE UN AÑO Y, NO SÉ, ENLOQUECIDA SE CASÓ CON ESTE SEÑOR APARECIDO, QUIEN AORITA VIENE A DECIR QUE ES EL PADRE DE MI HIJA. Y ENTONCES, ESTE SEÑOR ACÁ APARECIDO QUIERE QUITARME A JUANITA. YO NO TE QUIERO QUITAR A JUANITA. ESTE MOMENTITO. ELLA SALE EN PROBATORIA. ELLA SALE DE PROBATORIA. SE CASA CON ESTE SEÑOR. CON ESTE SEÑOR APARECIDO. ¿Y DONDE ESTÁ ELLA QUE NO ESTÁ AQUÍ AHORA MISMO? ELLA ESTÁ EN LA CÁRCEL EN ESTOS MOMENTOS. VOLVIÓ A PRISIÓN. LO QUE SUCEDIÓ ES QUE SALIÓ DE PROBATORIA Y POR UN ERROR ELLA CAYÓ NUEVAMENTE A LA CÁRCEL. ¿UN ERROR DE QUÉ? DE ELLA. PORQUE ELLA REALMENTE LA PILLARON EN UN EXPENDIDO DE DROGAS EN UNA CASA. ELLA FUE A UNA REUNIÓN Y ALLÍ HABÍA UN EXPENDIDO DE DROGAS, ENTONCES SE LA LLEVARON NUEVAMENTE PARA LA CÁRCEL. ELLA PERDIÓ DE INMEDIATO LA PROBATORIA. CLARO, VIOLÓ LA PROBATORIA Y ENTONCES REGRESÓ A PRISIÓN. Y LE PUEDEN HABER A AUMENTADO LA SENTENCIA, ¿NO? SÍ, SEÑORA. EL CASO ES QUE AQUÍ, HACE UN AÑO QUE ELLA SALIÓ, SE CASÓ CON ESTE TIPO QUE APARECIÓ, EL CUAL CONOCIÓ EN LA CÁRCEL. ESTE TIPO LO CONOCIÓ EN LA CÁRCEL. CLARO QUE SÍ, USTED ES UN APARECIDO. Y VIENE ACÁ A DECIRLE A LA NIÑA QUE ÉL ES EL PAPÁ, EN NINGÚN MOMENTO USTED ES EL PAPÁ DE ELLA. TÚ DIJES TODO EL TIEMPO QUE ÉL ES EL PAPÁ DE JUANITA. ÉL NO ES EL PAPÁ DE JUANITA. SÍ, DOCTORA APOLO, PERO ELLA ESTÁ EN LA CÁRCEL. PERO ELLA PUEDE FIRMAR UN DOCUMENTO EN LA CÁRCEL. PERO ELLA VA A SALIR, ELLA VA A SALIR. POR ESO, DOCTORA APOLO, LO QUE SUCEDE ACÁ ES QUE HACE 10 AÑOS YO ME HE ENCARGADO DE LA NIÑA, ELLA ES MI HIJA Y ELA ES LA RAZÓN POR LA CUAL YO VIVO Y ÉL NO ME LA PUEDE QUITAR. LA MAMÁ NO ESTÁ DE ACUERDO CON QUE A TÚ LO ADOPTES, CORRECTO? YO NO TE LA VOY A QUITAR. NO ESTÁ DE ACUERDO. PERO ESE FUE EL CONVENIO. AHORA ESTAMOS VIENDO LO QUE PASA AQUÍ. VOY A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA USTED RESPONDE A LA DEMANDA Y QUIERO SABER TODOS LOS DETALLES DE LA RELACIÓN CON LAS ANGELS. REGRESAMOS ENSEGUIDA. ALEJANDRA ESTÁ DEMANDANDO A JAVIER. REALMENTE ESTA DEMANDA ES INOCUA, NO ES CLARA, PORQUE LAS RELACIONES AQUÍ HAN SIDO COMPLEJAS Y HAY UN EVENTO MUY TRÁGICO CENTRALIZANDO TODOS LOS PARTICIPANTES. LES VOY A DECIR BREVEMENTE. ALEJANDRA TIENE UNA MEJOR AMIGA QUE SE LAMA SANDRA. ESTA MUJER HACE 10 AÑOS ATRÁS ESTABA VIVIENDO UNA RELACIÓN DE MUCHA VIOLENCIA NIÑA CON SU PAREJA. ESE ERA EL PADRE DE LA NIÑA. SÍ, SEÑOR. OK. CON EL PADRE DE LA NIÑA. DE LA NIÑA QUE SE LLAMA JUANITA. JUANITA GONZÁLEZ. OK. PERFECTO. VIVÍA CON MUCHA VIOLENCIA, ABUSOS FÍSICOS, VIOLACIONES, ETCÉ, ETCÉ. Y ELLA LE DICE A LA AMIGA, YO NO QUIERO QUE MI HIJA ESTE VIVIENDO Y VIVIENDO TODA ESTA SITUACIÓN. VAMOS A UN ABOGADO, QUE APARENTEMENTE EL PADRE NI LE EMPORTABA. ÉL ERA UN JORNALERO. OK. LE HACE UN PODER Y LE ENTREGA LA CUSTODIA DE SU NIÑA, QUE ERA CHIQUITA EN AQUEL MOMENTO. LA TUTORÍA, SÍ. OK. LE DA LA TUTORÍA DE LA NIÑA. ELA SE VA A COLOMBIA CON LA NIÑA, CONOCERA SUS PADRES, LOS PADRES DE ELLA, Y HACER UNA DILIGENCIA QUE TENÍA QUE HACER. Y UN AÑO DESPUÉS, SU AMIGA, LA MADRE DE ESTA CRIATURA, MATA AL HOMBRE, AL MARIDO, PADRE DE SU HIJA, QUE ERA EL QUE LA ABUSABA, LE PEGABA, ETCÉRE, ETCÉRE. LE HACEN UN JUICIO, LA CONDENAN A QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, PERO EN ALGÚN MOMENTO LA DEJAN SALIR ANTES DE LOS QUINCE AÑOS BAJO PROBATORIA. DEBE HABER HABIDO UN BUEN COMPORTAMIENTO, ALCO. ELLA SALE POR UN TIEMPO BAJO PROBATORIA, CONOCE A ESTE SEÑOR QUE SE LLAMA JAVIER, SE CASA CON ÉL, PERO SE INVOLUCRA EN OTRAS COSAS, ESTUVO EN UNA CASA DONDE HABÍA DROGAS, ETCÉRE, ETCÉRE, Y LA VUELVEN Y LA ARRESTAN POR VIOLACIÓN DE SU PROBATORIA. CUANDO UDTE ESTÁ BAJO PROBATORIA, UDTE NO PUEDE ESTAR RELACIONÁNDOSE CON DELINCUENTES, NINGÚNA ACTIVIDAD DELICTIVA, PORQUE ESO VA A CAUSAR QUE SE ROMPA LA PROBATORIA. OK, ELLA ESTÁ DEVUELTA EN PRISIÓN, NO ME QUEDA CLARO CUÁNTO TIEMPO LE QUEDA SI LA VOLVIERON A CONDENAR MÁS TIEMPO POR HABER COMETIDO UN SEGUNDO CRIMEN, ETCÉRE, ETCÉRE, NO ESTOY CLARA. EL TEMA ES QUE ELLA LLEVA 10 AÑOS CON ESA NIÑA, ELLA LLEVA 10 AÑOS CRIANDO A JUANITA, CONSIDERA QUE JUANITA SU HIJA, ES SU TODO. Y ELLA QUIERE ADOPTAR A LA NIÑA, CONVERTIRSE ELLA EN LA MADRE LEGAL DE ESA CRIATURA. PERO APARENTEMENTE ESTÁN HABIENDO PROBLEMAS PORQUE LA MADRE NO ESTÁ A FAVOR DE DARLE EL NECESARIO DOCUMENTO, QUE ES UN CONSENTIMIENTO PARA QUE ELLA PUEDA ADOPTAR A LA NIÑA. Y AQUÍ ESTÁ EL TEMA. OK. ¿CÓMO SE CONOCEN USTED Y SANDRA? BUENAS TARES, DOCTORA. YO CONOZCO A SANDRA EN LA CÁRCEL PORQUE YO IBA A VISITAR A MI PRIMA QUE ESTABA PAGANDO UNA CONDENA. PERO ANTES QUE TODO YO QUISIERA DECIRLE QUE ESA ADOPCIÓN NO SE LA DEBERÍA USTED OTORGAR A SANDRA, SINO A MI. PORQUE LEGALMENTE YO SOY EL ESPOSO DE SANDRA. SÍ, PERO NO ERES EL PAPÁ, NO ERES EL PAPÁ DE JUANITA. YO SOY EL ESPOSO DE SANDRA. PERO NO ERES EL PAPÁ. MUCHAS VECES ME HA PEDIDO QUE EMPIECE A INVESTIGAR CÓMO PODEMOS HACER PARA YO EMPEZAR A HACER ESE PROCESO DE ADOPCIÓN MIENTRAS QUE ELLA SIGUE PAGANDO SU CONDENA, QUE ACTUALMENTE TIENE OCHO MESES DESPUÉS QUE PERDIÓ LA PROBATORIA Y LE QUEDA UN AÑO Y DOS MESES PARA SALIR. SOLAMENTE LE QUEDA UN AÑO Y DOS MESES PARA SALIR. ELLA QUIERE QUE YO VAYA AGILIZANDO TODO EL PROCESO PARA QUE CUANDO ELLA SALGA, NOSOTROS PODAMOS HACER UNA REUNIFICACIÓN FAMILIAR. ENTONCES, POR ESO YO VENGO AQUÍ, PARA QUE USTED ME AYUDE, PORQUE HAY VARIOS FACTORES QUE YO ME HE VENIDO DADO CUENTA. PRIMERO, ELLA HA SIDO MUY EGOÍSTA CON SU AMIGA... YO JAMÁS LE NEGUÉ A LA NIÑA. SEGUNDO... ¿POR QUÉ HA SIDO EGOÍSTA? PORQUE ELLA AHORA, DESPUÉS QUE YA VE QUE SANDRA QUIERE RECUPERAR A LA NIÑA, ENTONCES SE HA VUELTO MUY OCCESIVA CON ELLA. DOCTOR, APOLO, YO JAMÁS A SANDRA LE NEGUÉ A LA NIÑA. SIEMPRE LA HABLÉ DE ELLA. A MÍ ME TOCÓ, CON PSICÓLOGO Y TODO, TRATAR A LA NIÑA. EL ESPOSO LEGAL DE SANDRA. Y LO MÁS IMPORTANTE ES QUE ALEJANDRA LE ESTÁ ROBANDO EL CARIÑO DE SU HIJA. YO EN NINGÚN MOMENTO LE ESTOY ROBANDO EL CARIÑO... LA ESTÁ ALIENANDO DE SU HIJA. SÍ, LE ESTÁ TRATANDO DE ROBARLE TODO EL CARIÑO. ¿Y QUÉ RELACIÓN TIENES TÚ CON ESA NIÑA? BUENO, YO LA CONOZCO, O SEA, YO CONOCÍ A SANDRA, COMO LE COMENTÉ... A LA NIÑA. EN LA CÁRCEL, Y CUANDO ELLA SALIÓ, EMPEZÁ A CONOCER A LA NIÑA. EN UN PRIMER MOMENTO, LA NIÑA SOLAMENTE SABÍA QUE EXISTÍA SU MAMÁ Y LA VEÍA POR FOTOS, PERO NUNCA HABÍA TENÍA UN CONTACTO DIRECTO. OK. ENTONCES, ENTONCES POCO A POCO, BUENO, EMPEZAMOS A TENER MAYOR RELACIÓN. YO ME ENAMORÉ DE SANDRA EN LA CÁRCEL PORQUE ELLA ME CONTÓ SU VIVENCIA Y ME PARECE UNA MUJER EXTRAORDINARIA. CUALQUIER PERSONA PUEDE COMETER UN ERROR Y NO ES QUE YO ESTÉ DE ACUERDO CON EL CRIMEN. EL PROBLEMA ESTÁ REAL ES QUE ELLA SE CASÓ CON ESTE SEÑOR. ¿TÚ TIENES TESTIGO? TESTIGO. SÍ, SEÑORA, YO TENGO MI TESTIGO. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDANTE. AJÁ. CUALQUIERA COMETE UN ERROR Y NO ESTÉ DE ACUERDO CON EL HOMICIDIO. ¿Y CUÁN ES PROMECIÓN DEL MATRIMONIO CON ÉL? PORQUE ES UN DESCONOCIDO, DOCTOR APOLO. YO SOY DESCONOCIDO PARA TI, PERO NO PARA SANTO. ¿TÚ TE CASASTE EN CUATRO TÍ? TODO EL MUNDO ES UN DESCONOCIDO HASTA QUE UNO LO CONOCE EN LA VIDA. YO ME CASÉ CON SANDRA PORQUE NOS ENAMORAMOS. CUALQUIER TIENE DERECHO A REHACER SU VIDA. PERO NO QUIERE DECIR QUE TÚ SEAS EL PAPÁ DE JUANITA. NO ES EL PADRE. YO SOY EL PADRAO. EL PROBLEMA ES ACÁ EL BIENESTAR DE JUANITA. OK. Y SANDRA QUIERE METERLE EN TODO TIEMPO COMO SE PUERA EL PAPÁ. BUENAS TARDO. YO ESTOY MUY PREOCUPADA PORQUE MI HIJO, Y TÚ LO SABES, HA TENIDO SIEMPRE RELACIONES MUY VIOLENTAS. HA SIDO ABUSADO. INCLUSO AL ESTREMO DE RECIBIR GOLPES DE SUS PAREJAS. ESO FUE ANTI. ESO FUE HACE MUCHO TIEMPO ATRÁS. ÉL ESTÁ ACOSTUMBRADO A ESE TIPO DE RELACIÓN ABUSIVA. Y YO ESTOY MUY PREOCUPADA PORQUE SE TRATA DE UNA SEÑORA QUE ESTÁ ACTUALMENTE PRESA Y POR UN DELITO MUY GRAVE. ASESINAZO. CUALQUIERA TIENE DERECHO A REHACER. Y YO ESTOY PREOCUPADA PORQUE EN CUALQUIER MOMENTO, SI HAY ENGUNA DISCUSIÓN ENTRE ELLOS, YO TEMO POR LA VIDA DE MI HIJO. ENTIENDO SU PREOCUPACIÓN. TÚ TIENES TESTIGO. SÍ, TENGO UNA TESTIGO. VOY A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA RECIBIMOS AL TESTIGO DE EL DEMANDADO. A VER, CÓMO SOLUCIONAMOS ESTE GRAVE PROBLEMA. REGRESÁMOS EN SEÍ. SILENCIO QUE VAMOS A HACER UN RECESO. CONTINUAMOS CON ESTE CASO, LOS DE BARAJUSTES, DE LAS FAMILIAS QUE VIVEN CON VIOLENCIA. Y A VECES NO PLANEAN CUIDADOSAMENTE LAS COSAS QUE HACEN EN ESTA VIDA. ALEJANDRA TIENE UNA MEJOR AMIGA QUE SE LLAMA SANDRA. ESTA ESTÁ EN PRISIÓN CUMPLIENDO UNA SENTENCIA POR HABER ASESINADO A SU MARIDO, QUIEN ERA UN ABUSADOR. LE PEGABA, LA VIOLABA, LE HACIA UN SIN NÚMERO DE COSAS. TIEMPO... UN AÑO ANTES DE ASESINARLO, ELLA, ELLA DIJO, YO NO QUIERO QUE MI HIJA SIGA VIENDO ESTO, VIVIENDO ESTA VIDA, VIENDO ESTOS EJEMPLOS, LLAMA A SU AMIGA, VAN A UN ABOGADO QUE HACE UN PODER Y ELLA LE ENTREGA LA CUSTODIA DE LA NIÑA EN BASE A UN PODER DE ABOGADO. UNA ORDEN JUDICIAL, NO HUBO NADA DE ESO, SEÑORES. SOLAMENTE UN PODER. ELLA LLEVA 10 AÑOS CRIANDO A ESTA NIÑA, A JUANITA. PERO ¿QUÉ PASA? QUE DENTRO DEL TIEMPO DE LA SENTENCIA A ELLA LA DEJAN SALIR BAJO PROBATORIA. AHÍ CONOCE A JAVIER. BUENO, ELLA LO HABÍA CONOCIDO EN PRISIÓN, PORQUE ELLA ESTABA ALLÍ VISITANDO A UNA PRIMA. SE HABÍAN CONOCIDO EN PRISIÓN, PERO SE CASAN EN ESE MOMENTO Y ELLA COMETE OTRO DELITO, LE QUITAN LA PROBATORIA Y VUELVE A PRISIÓN. ELLA DICE QUE LE QUEDA UN AÑO Y OCHO MESES POR CUMPLIR. VAMOS A VER. EL TEMA AQUÍ ES QUE ELLA QUIERE ADOPTAR A ESA NIÑA. ELLA SE HA ENCARIÑADO, ELLA SIENTE QUE ESA CRIATURA ES COMO SI FUERA SU HIJA Y LA QUIERE ADOPTAR. PERO PARA ADOPTAR A ESA NIÑA LA MADRE BIOLÓGICA TIENE QUE ESTAR O MUERTA, O TIENE QUE DAR UN PERMISO, EL CONSENTIMIENTO PARA QUE ELLA ADOPTE. EL PADRE ESTÁ MUERTO, LA MAMÁ LA MATÓ. LA MADRE APARENTEMENTE NO ESTÁ DE ACUERDO Y EL SEÑOR AHORA ESTÁ DICIENDO QUE LE DEBIÉRAMOS DE DAR LA CUSTODIA A ÉL PORQUE ELLA VA A SALIR DENTRO UN AÑO OCHO MESES, AL FINAL LA NIÑA YA SE DEBE ACOSTUMBRAR AL NUEVO HOGAR QUE VA A TENER Y REUNIFICARSE CON SU MADRE CUANDO ESTA SALGA DE PRISIÓN. AHÍ ESTÁ EL CASO. PASEMOS AL TESTIGO DEL DEMANDADO, POR FAVOR. DOCTORA, MI TESTIGO LE VA A DECIR ALGO MUY IMPORTANTE DE ELLA, QUE SE LO DIGA A LA TESTIGO. USTED NO ME TIENE QUE DECIR LO QUE EL TESTIGO VA A DECIR. ANUNCIAR QUÉ TIPO DE TESTIGO VA A DECIR. ES REALMENTE INECESARIO. INECESARIO. OK. BUENAS TARDES. ¿CUÁL ES SU NOMBRE? ALICIA. ALICIA. ¿Y TÚ QUIÉN ERES, ALICIA? YO SOY AMIGA DE ALEJANDRA. PERO HAS VENIDO DE TESTIGO DE JAVIER. SÍ, PORQUE ES QUE ELLA UN DÍA NOSOTROS PLATICANDO, ELLA ME COMENTÓ QUE TODO LO QUE HABIA PASADO, ELLA LO HABIA PLANIFICADO. CUANDO ELLA VE QUE SANDRA ESTABA ALLA COMO QUE ESTABA CON EL SEÑOR Y TODO, ESTABA MARCHANDO, ELLA TENÍA MIEDO QUE LE QUITARAN A LA NIÑA. Y ENTONCES ESE SUPUESTO DISPENSARIO, ELLA LA CITÓ ALLÍ. Y ELLA FUE LA QUE LLAMÓ A LA POLICÍA PARA QUE LA ARRESTARAN. PORQUE ELLA TEMÍA QUE TODO... TÚ SABES QUE LA FAMILIA... DILLE A LA DOCTORA QUE ES MENTIRA. DILLE A LA DOCTORA QUE ES MENTIRA. DILLE A LA DOCTORA QUE ES MENTIRA LO QUE ESTÁN DICIENDO. DILLE QUE ES MENTIRA. DILLE QUE ES MENTIRA. PERO SI LE ESTÁS DICIENDO QUE LA DOCTORA QUIERA ESTÁ EN COLONIÑA, DILLE LA VERDAD. DILLE LA VERDAD. VEN ACÁ. NO, DOCTORA, ES QUE NO QUIERO QUE ME QUITEN A MI HIJO. VEN AQUÍ. ES QUE A MI HIJO... ¿TÚ HICISTE ESO? BUSCABASTE LA MANERA DE QUE A ESA MUJER LE QUITARA SU PROBATORIA... ES QUE YO ENTIENDO MI POSICIÓN. YO ME SENTÍ TRAICIONADA POR MI AMIGA. ¿POR QUÉ? PORQUE ELLA CON ESTE TIPO PRETENDÍAN QUITARME A LA NIÑA Y DESPACHARME A MÍ. YO LLEVO 10 AÑOS, DOCTORA APOLO, 10 AÑOS EDUCANDO A MI HIJA. ESA NO ES TU HIJA, ES LA HIJA DE TU AMIGA. PERO ES LA RAZÓN POR LA CUAL VIVO. PORQUE NO TIENES TU PROPIO HIJO, ES EL HIJA DE TU AMIGA. DOCTORA APOLO, LA NIÑA QUE YO HE CREADO. ESO FUE UN FAVOR QUE TÚ LE HICISTE A TU AMIGA. USTED NO ME PUEDE QUITAR LA RAZÓN DE VIVIR. DILLE QUE ES QUE LE QUITASTE LA LIBERTAD A LA MADRE. ELLA NO QUIERE QUE VUELAN A SU MADRE. PABLO, QUÉ HALTO DE BAJEZA TAN GRANDE. DOCTORA APOLO, ELLA... ¿TÚ NO TIENES PAREJA? NO. ¿Y POR QUÉ NO TUVIESTE UNA PAREJA? PORQUE YO VELO POR LA NIÑA TODO EL TIEMPO. ELLA ES LA RAZÓN POR LA CUAL YO VIVO. YO TODOS LOS DIOS ME LEVANTO PENSANDO EN MI HIJA. VUELA, VOY A TRABAJAR. VUELVE A TU PODIO. ¿LA NIÑA ESTÁ AQUÍ? SÍ, SÍ, SEÑORA. PASA A VER A LA NIÑA JUNTO CON LA DOCTORA VIVIEN GONZÁLEZ Y TAMBIÉN BUSCA A LA ABOGADA ALICET SIERRA QUE PASE. ¡HOLA, JUANITA! YO PERMITÍ QUE YA VINIERA. ¿CÓMO ESTÁS? BIEN. ¿Y USTED? VEN, PASA POR AQUÍ. COMO ESTÁ EN RELACIÓN CON ALEJANDRA? BIEN. ¿ES BUENA? SÍ, YO LA QUIERO MUCHO. YO SOY SU MAMÁ. OK. 10 AÑOS LA QUIERA. ¿CÓMO ESTÁS EN LA ESCUELA A TI? BIEN. ¿TENES BUENAS CALIFICACIONES? ¿TENES ALGÚN PROBLEMA QUE TE PREOCUPE? ¿NADA TE PREOCUPE? ¿Y TÚ SABES TODO LO QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ? SÍ. ¿Y TÚ QUÉ SIENTES EN TODO ESTO? TRISTECA. ¿POR QUÉ? PORQUE YO QUIERO QUE CUANDO MI MAMÁ SANDRA SALGA, QUE TODOS VIVAMOS JUNTOS EN FAMILIA. ¿ALGO MÁS QUE ME QUIERAS DECIR? GRACIAS JUANITA. TE PUEDES RETIRAR SI QUIERES. GRACIAS. A TI. JUANITA. AQUÍ LA ADOCCIÓN ES IMPOSIBLE. 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 Y ESTOY TAN MOLESTA EN ESCUCHAR ESTO. YO TAMÉ. PORQUE SANDRA HA SIDO UNA VÍCTIMA... YO SÉ. INCREÍBLE. TOTAL Y COMPLETA DE TODO, DEL MARIDO, Y DE LA AMIGA. SÍ. O SEA QUE LA AMIGA REALMENTE LA TRAICIONÓ COMPLETAMENTE. LO CORRECTO AQUÍ MI OPIÑÓN, AUNQUE QUIZA LA NIÑA VA A SUFRIR UN POCO, EL DEPARTAMIENTO DE NIÑO Y FAMILIA DEBEN INVESTIGAR ESTE CASO, PORQUE YO DUDO QUE LA SEÑORA DEBE ESTAR A CARGO DE LA NIÑA. TAMBIÉN NO SÉ SI EL SEÑOR ES LA PERSONA ADECUADA TAMBIÉN. BUENO, YO ENTIENDO. YO VIVO CON MI MADRE Y ESTOY HACIENDO EL PROCESO, COSAS QUE CUANDO ELLA SALE, YA PODAMOS HACER UNA FAMILIA NORMAL. PERFECTO. YO SÍ EL ESPOSO, YO SÍ EL ESPOSO. TÚ SIGUES DICIENDO LA MISMA TONTERA. SÍ. POR LA BIENESAR DE LA NIÑA. LA REPITES UNA Y OTRA VEZ COMO SI ESA TONTERA SE FUERA A CONVERTIR EN UNA REALIDAD. PERO MIRA... EL SEÑOR SERÁ EL APARECIDO, PERO ES EL PADRASTRO DE LA NIÑA LEGAL. Y SI LA MADRE VA A SALIR DE PRISIÓN, POSIBLEMENTE NO TE LA DEN EN ADOCCIÓN. O SEA QUE REALMENTE LO QUE HICISTE FUE UNA BAJEZA TAN GRANDE QUE DEMUESTRA QUE NO ERES AMIGA DE NADIE, QUE NO TE IMPORTA A NADIE, QUE LO QUE ERES UNA MUJER FRUSTRADA, QUE QUIERES TENER UNA HIJA A TODO DAR, AUNQUE NO SEA LA TUYA. ES QUE ES MI HIJA LA RAZÓ POR LA CUAL YO VIVO. DOCTORA, UNA LUCHA... ¿CÓMO ME VAS A QUITAR? UNA ASFIGACIÓN TETULMENTE PATRONÓNICA DE ELLA HACI A LA NIÑA. PATONÓNICA, QUIÉN SABES. QUIERES A LA NIÑA 10 AÑOS, YO LA HE DECIDO. YO COMPRENDO QUE ELLA HA CRIADO A ESTA NIÑA, QUE LA NIÑA ESTÁ BIEN CUIDADA, QUE SE SIENTE TRAICIONADA, PERO ES QUE YO CREO QUE ELLA SE HIZO IDEA DE ESTA ADOCCIÓN. Y YO CREO QUE LA MADRE Y ELLA QUEDARON CLAROS. TÚ VAS A TENER A MI NIÑA HASTA QUE YO SALGA DE PRISIÓN. ESO ES LO QUE UNA AMIGA HACE. EL CONCESO Y EL CONTENIDO DE PENSAMIENTO DE ELLA NO ES LO MÁS LÓGICO, LO CUAL SUGIERE QUE POSIBLEMENTE TIENE UN PROBLEMA EMOCIONAL BIEN GRANDE. HABRÍA QUE INVESTIGAR PORQUE AQUÍ HAY PROBLEMAS... INCLUSIVE HABRÍA QUE EXPLORAR TU RELACIÓN CON TU PROPIA MADRE. Y ESAS NECESIDADES INCOMPLETAS QUE TÚ TIENES, QUE QUIERES VERLAS COMPLIDAS A TRAVÉS DE ESTA NIÑA. ELLA HA HECHO UNA FIJACIÓN CON ESTA NIÑA QUE ES TOTALMENTE... QUE NO ES BENEFICIOSO NI TAN SIQUIERA PARA LA NIÑA. LUCHA CON LOS ABOGADOS, YO LOGRÉ, EL ABOGADO ME AYUDÓ Y LOGRÉ... EXISTE UN VIDEO QUE LO TIENE EN PRODUCCIÓN DONDE SANDRA HABLA DE TODO LO QUE YO LE ESTOY DICIENDO, QUE ME PIDE Y TODO ESO. VAMOS A VER ESAS IMAGENS PARA VER QUÉ OPINA, PORQUE AQUÍ YO ESTOY ESPECULANDO QUE LA MADRE... VAMOS A VER QUÉ DICE LA MADRE, POR FAVOR. AQUÍ HAY UN GUARTIA ESCUCHANDO LO QUE ESTOY HABLANDO, ME DEJARON FIRMAR ESTO A TRAVÉS DE MI ABOGADO. DOCTORA, POR FAVOR, YO LE SUPLICO QUE USTED LE ENTREGUE A MI HIJA A LEGAMENTE A MI APÓSOS A. Y ELLA ES MI VIDA, DOCTORA, Y YO QUIERA FORMAR UNA FAMILIA DE NUEVO. ELLA VA A CUIDAR CON MÍ EN LO QUE YO ESTOY AQUÍ, PERO QUÉ DICE LA MÍA ESAS VIAS, DOCTORA. YO AMO A MI HIJA, DOCTORA, YO QUIERA A MI HIJA. PERO ELLA TAMBIÉN ES MI HIJA. NO ES... LLEVO 10 AÑOS, LLEVO 10 AÑOS CRIADO. OYE, TÚ ESTÁS DESQUICIADA. DECISIÓN DEL CASO. VOY A CONTACTAR AL DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIA PARA QUE INMEDIATAMENTE INTERVENGAN EN ESTE CASO. ELLOS HARÁN UN ESTUDIO DE CASA DE ESTE SEÑOR Y SI CONSIDERAN QUE EL HOGAR DE ESTE SEÑOR ES APROPIADO PARA QUE LA NIÑA VAYA A VIVIR CONTIGO, ELLOS ENTONCES LA PONDRÁN EN TU HOGAR. PERO ES OBVIO, POR LO QUE ESTOY VIENDO AQUÍ, QUE TÚ TE TOMASTE ATRIBUCIONES QUE NO ERAN CORRECTAS. YO NO SÉ CUÁL ES TU PROBLEMA EN PARTICULAR, PERO QUÉ MALA AMIGA ERES. QUÉ MALA AMIGA ERES, AÚN CUIDÁNDOLE 10 AÑOS LA HIJA A TU AMIGA, QUE YO CREO QUE TÚ SE LA CUIDASTE PORQUE TÚ QUERÍAS RELLENAR EL VACÍO MATERNO QUE TENÍAS TÚ. REALMENTE LO QUE HICISTE PARA DEVOLVERLA A LA PRISIÓN ES UN ACTO TAN DESPRECIABLE QUE NO TE MERECES NI UN DÍA MÁS CON ESA CRIATURA. TE NIEGO LA DEMANDA, HE DICHO... CASO CERRADO. HACEMOS UN RECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO.